Ahora bailamos uno de los temas al estilo de la música cumbiamba Con los acordeones del señor Julio Mau La voz gemela de Claudio Morán San Francisco, Vistepec Allá nos vemos 8 de octubre Equipo completo De las cumbias pegaditas Y ahora Julio Mau Vaya que si Yo me he hecho tu cariño En Corozco Y con Juan Carlos A tiempo para que vuelvas A tiempo Ahí estamos a los coquetos de Zapacho A tiempo para que vuelvas En mi cabeza una gorra En mi oreja una arete Y la tía azul 13 Que vuelvas a ti N-R-B La presente La presente A tiempo a tiempo A tiempo a decirte que aún te quiere mi corazón ¿Cómo dices? Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvide lo que sucedió Y olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas a ti A tiempo para que vuelvas Si digas y digas y digas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Ese es Roger Ese es Roger Ese es Roger Ese es Juan Carlos Niño Romero Es una escala Lado mi amor Y olvide lo que pasa Las bandas más rifadas Esos pequeños A ver Acumalita y Daviler Para que vuelvas Micro A tiempo Fuerza C Ese es Ese toque Para que vuelvas A tiempo Chefe Maguitos de la 16 Es de Luisito y los banditos Vázquez Ese es Maracas y los rebeldes Toño Romero Niños 13K A tiempo Para que vuelvas En mi cabeza una gorra El bidet Oreja un ariete A tiempo Organización Dinastía Todos los U13 A tiempo Y los N.R.B. Ya estamos presentes Javi González, Balú Su amor el Pantera Y la hermosa Gaby Ese gato De las cumbias pegaditas Abajo mucho sabor Toda la famosa Quilermanía El Jerry Yoko Bralla Niños Chiles Toda la Quilmanía Y Ghetto de la Magdalena El pequeño gigante La voz gemela Del señor Claudio Moral El escudio Maraón A tiempo Para que vuelvas A tiempo Organización Primos Vázquez Ese ceder, Dani Anaí Sonido Bebeto Así, así, así Cariño Ahí está para los primos Más el Kix El famoso Chiquis Y la Quix De Trascada Esa Fleximanía Flexis Ux Marín, Keo, Moreno Darwin, Eddy La Muñeca El Saico y Ronaldo No te dejes Pásame tu lista No te dejes Mucho cabal Échale tu lista De mi Martín De Guanteto De las cumbias No hay pedo que parezca Papiro Egipcio Ajá Con mucho sabor Ajá Con mucho sabor Un saludo Un saludo para mi gran amigo Richard TV Les gané ¿Cómo les gané? Es de Shory De Benito La Tlaxcala Para Miki Y separar los huevos De Zacateco Para que vuelvas A tiempo Ahora me faltaron Los pilines de la salsa Para que vuelvas Por ahí andan A tiempo Va a querer Ahí están los pilines De la salsa Para que vuelvas Y las papayitas Todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere Mi corazón Ahí está para mi cuñado El Pete Ha pasado Mi amor Y olvidé Lo que pasó Es Ando Patria Y el Douglas Vamos y vamos A tiempo Para que vuelvas A tiempo Para que vuelvas A tiempo Para que vuelvas Para que vuelvas Para que regreses La gente de Tepa y Dalgo Así, así, así Pura fuerza Sí Aún estás a tiempo A tiempo Para que vuelvas A tiempo Para que regreses A tiempo Para que vuelvas Para que vuelvas A tiempo Para que regreses Y eres el auténtico sabor ¿Qué pasó? Hay que formarse Como en las tortillas A tiempo Para que vuelvas A tiempo Para que regreses A tiempo Esto lo hacemos Con gusto Y sabor Para ti Yeah You know It's enough Get Toyota out there Today Bailamos una peruana Que nos dice Simplemente Tu amor Fue una simple Cruel Y despiadada Mentira ¿Por qué decías Que me querías? ¿Por qué decías Que me adorabas? Si a rabo Por otro lado Dabas Esta organización Fantasmas El famoso Chucho Vete de Libres Buenas Me está mintiendo Me está diciendo Que me quieres Que me amas Pero es mentira Todo es el caño Y nada más Y tú decías Que me amabas Organizaciones CJT Que me querías El famoso niño San Juanito San Juanito Toto Toto ¿Por qué decías? ¿Por qué decías? ¿Por qué decías? Está mintiendo Llegó la banda De guamantes De las ganas Jogos rojos Ellos quieren El tema De la rutina Pasta de pan Con lo mismo Muy mala Esos rebeldes Plus Pequillas forever Ahí está con la voz De huevos Y con chis Nunca Buenas De marías Pajarazo Una mujer Que no tiene Corazón ¿Por qué decías? Cuando mires al cielo Acuérdate de mí Que me querías Que cada estrella Dejo un beso para ti Para Annalisa Mis dos princesas Lúa ¿Por qué? Y Valentina Ese pelón Siempre con tocan Que su patilla Si se nada Por mi amor ¿Por qué? Está mintiendo Terminemos una vez Será mejor Terminemos una vez Chica sensación La flaquita Ape Yolti Reina Esa conejita Esa la ciudad De Nueva York Dinacia Corona Mori Canta de Texas En la ciudad El super Grupo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De Cache Los locos Es de Calavera Todos los que faltaron Sí señor Siempre por amor Al arte ¿Por qué? Toda la vacuna de San Mateo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De Chiqui Chicharro de Cerdo Chicos Fantasma Caballeros 13 Chicos Fantasma ¿Por qué? ¿Por qué? Están mintiendo Y su puya no siente nada Por mi amor ¿Por qué? Esta pequeña José José Luis Desde San Agustín, Tlaxo Terminemos La pequeña traviesa Será Sensación Colombia Terminemos Ahí está Saluda para toda la pirotecnia Hermanos Vázquez San Antonio De Cuauh Siempre Caribe 66 de corazón 100% Villena Modo Amado Es el Ojo El Muñeco Amado La Rana El Botas El Ojo Eres el Tiburón El Chico Palo Amado La Rana La Rana La Rana La Rana Corazón ¿Por qué decías Que me amabas? Me adorabas Que me querías Si al final Eso Solo dime por qué ¿Por qué? Te estás viviendo Tú ya no sos de nada Esos primos locos Que loca y brocha Los que pelones Gente de la Magocha Que tenemos una vez Será mejor En el cielo hay estrellas En la tierra mujeres bellas Mi negrita Tú eres una de ellas La hermosa Betty Booth Toda la organización Coyotes Locos Siempre con lo caja Y su patilla De los oídos La peor pesadilla La peor pesadilla Hasta Guamata Una vez Hasta Manjata Producción es el chato Este pollo Chicken Root Siempre con lo calvo A con ese y aza Este es el Perú De mis alcoholes El sello de la casa ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos?